Queremos ver Hermano José Lo están correteando los perros Hermano José No, los perros En la calle Si pueden mantener su micrófono Mejor para que no haya interferencia Y todos escuchemos Gracias Listo Entonces A ver Continuamos Las relaciones Personales del Espíritu Santo ¿Sí? Muy bien Hay una relación personal Del Espíritu Santo con el Padre ¿No? Ahí dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándoles en nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo La fórmula del bautismo Que dio Jesús Es en nombre del Padre del Hijo Pero también del Espíritu Santo O sea, la Trinidad Hay una relación ¿No? Una relación personal También hay una relación Con el Padre Con Cristo Con la segunda persona Y dice Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os hará saber ¿No? Entonces Hay una relación Tomará de lo mío Y les va a hacer saber Y qué hace el Espíritu Santo Según este versículo A ver ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace recordar Las enseñanzas del Espíritu Nos revela Nos revela Según Juan 16-14 Mirando el texto Nada más No saquen información De otro texto Solamente de este 16-14 Según 16-14 ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hay una función Un rol principal En antes estamos viendo ¿Cuál es el rol? Acá dice Un rol principal Del Espíritu Santo ¿Cuál es? Glorificar Él va a glorificar ¿A quién? A Jesús ¿Y Jesucristo ¿A quién glorifica? Al Padre Al Padre ¿Te vas dando cuenta? ¿Cuál es el rol? El rol del Espíritu Santo En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Siempre es glorificar a Dios Eso es Habíamos hablado de diferencias Pero ¿Cuáles son las cosas Que siempre se mantienen? El Espíritu Santo Siempre busca glorificar A Dios Siempre En este caso Pues a Cristo ¿No? Ahora ¿Cuál es la relación Con los cristianos? ¿Qué fue leer? Hechos 15-28 Ya yo pastor Porque ha aparecido bien Al Espíritu Santo Ya nosotros No imponemos Ninguna carga más Que estas cosas necesarias Hechos 15-28 Ya ha aparecido Bien al Espíritu Santo Ya nosotros No imponemos Ninguna carga más Que las cosas necesarias ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Las que El Espíritu Santo A través de la palabra Da ¿Vejo entender? ¿En qué contexto Está esto? Hechos 15 Hechos 15 Hechos 15 es un Pasaje Que Bastante conocido ¿Cuál es el contexto? ¿En dónde fue dicho esto? En el concilio de Jerusalén Hubo un concilio ¿Qué cosas estaban queriendo imponer Los nuevos cristianos? Los nuevos cristianos? Los nuevos cristianos O sea Circunciden Muy bien La circuncisión Estaban judaizando Entonces hablan Se reúnen En ese concilio Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Después de haber conversado Dicen No den comer De lo sacrificado A los ídolos Ni de ahogado Ni sangre Ni ahogado Ni la circuncisión Y en ese contexto Dicen esto No imponemos Ninguna carga más Que estas cosas necesarias Que no coman de esto ¿No? Versículo 29 Que astengáis de los sacrificados Los ídolos De sangre De ahogado Y de fornicación De las cuales cosas Si os guardaréis Si os guardaréis Bien a hacerlo Lo pasaron bien ¿No? Ajá Ya Entonces ¿Quién decidió eso? Los que estaban reunidos En Jerusalén ¿Por qué? O sea El Espíritu Santo dijo No hay que estar imponiendo Cosas a los A los creyentes Costumbres de judíos No No es necesario ¿No? ¿No? Entonces El Espíritu Santo Interesante ¿No? ¿Cómo va funcionando? A ver Ya Muy bien ¿Alguna pregunta Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que ese versículo Que justo hemos leído Ahorita en Hechos Es lo que usted Al inicio dijo ¿No? De sobre En qué momento Este Te deja la ley ¿No? Por la gracia ¿No? Mira En sí ¿En qué momento En qué momento Cambia El tema De los pactos El pacto antiguo Y el nuevo pacto Es en la santa cena En la santa cena Antes de morir Jesús Él toma la santa cena Y él dice Esta es mi carne Que por vosotros es ¿No? Y este es mi sangre Este es el nuevo pacto Nuevo pacto En mi sangre En mi sangre Tomarla Y hacer memoria ¿No? De mí ¿Y en qué momento Se ejecute eso? Cuando Jesús muere En la cruz Por eso que en la cruz Dice Muriendo en la cruz Dice que hubo Un terremoto Y en el templo Partió El El cosa Este El La La cortina El velo Que separaba El lugar santísimo Del santo Se parte en dos ¿No? Como un indicativo ¿No? Y ahora El asunto Es que algunos Piensan Que ese Ese velo Era un Una tela De No sé De velo Pues no Como se llama esa De La vela Que el Tool ¿No? La gente cree Que es una velita No Era una cortina Ancha ¿Cómo así Se partió en dos? Como un terremoto Las cosas de tela Ancha No Es como una frazada Pero una alfombra Pero O sea Como una alfombra Se puede romper en dos ¿No? Interesante es esa Esa forma Pero ahí Ahí se Se acaba todo lo anterior Y empieza El nuevo pacto En Cristo Jesús ¿No? ¿Y cuál es ahora el rol? El rol del Espíritu Santo Empieza Porque ahí muere Jesús ¿No? Y el rol del antiguo Hasta en el ministerio de Jesús Vemos cómo funcionaba Y ahora Con la Con la Con la nueva Este Ya Jesús No está Él parte Y viene el Espíritu Santo Y les da poder Y el primer pasaje De Hechos 1 Vamos a Hechos 1 Un ratito Versículo 8 ¿Quién puede leer? Pero recibirá el poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Muy bien Entonces Lo que está advirtiendo Jesús Es que el Espíritu Santo Ahora va a venir Va a venir sobre ustedes Y les va a dar poder ¿Poder para qué? Para ser testigos De Jesucristo en Jerusalén Para hablar Valentía para hablar Principalmente ¿No? Entonces Interesante Observar Cómo empieza Y después El proceso Dentro del creyente Regenerado ¿No? El poder El poder De la resurrección Muy bien Preguntas Hasta ahí Pastor No lo entendí También Usted Acaba de mencionar Dice que El comienzo Del Espíritu Santo Es a través De la Santa Cena Eso es lo que le entendí Eso es lo que le entendí No, no, no El Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene en Pentecostés Al creyente En Pentecostés Viene el creyente Se queda Y habita Y mora Con el creyente Con el creyente No No, menciono algo No, menciono algo Del sacramento De la Santa Cena Pastor Ya, la Santa Cena Es un indicativo De qué ¿No? Del nuevo pacto Se está Acoplando Un sonido Ya Ahora sí A ver ¿Por qué Mencionamos La Santa Cena? Lo que simboliza La Santa Cena Es el Nuevo Pacto ¿En qué momento Se dio el Nuevo Pacto? ¿Quién instituyó El Nuevo Pacto? Jesús Ya, muy bien ¿En qué momento? En la Pascua Claro En la Santa Cena En la Santa Cena En la Santa Cena Él dice Esta es mi carne Toma el pan Este es mi carne Y este es este El vino Señalando La sangre La sangre Del Nuevo Pacto Entonces el Nuevo Pacto Él avisa Que va a pasar Eso ¿En qué momento Se da En la cruz? La cruz El velo Que se partió En dos ¿No? Que es la señal Para remisión De pecados Dejo entender Ahora ¿Por qué he mencionado La Santa Cena? Esa es tu pregunta Pablo Sí, pastor ¿Por qué? Porque tenemos que tener Claro En qué momento Acaba La ley O sea De la ley Del antiguo pacto El antiguo pacto Por obras ¿En qué momento Acaba? Porque si no tenemos Eso en mente No sabemos Cómo funcionan Las cosas Porque en el antiguo pacto Se da Todo el tema De la ley El sistema sacrificial Entonces La obra Del Espíritu Santo El rol Del Espíritu Santo Era diferente Pablo ¿Por qué razón Es diferente La obra Del Espíritu Santo En el antiguo testamento Con la del Nuevo testamento Una diferencia ¿Cómo dice, pastor? Disculpe El rol Del Espíritu Santo En el antiguo testamento ¿Cuál es la diferencia Con el nuevo testamento? En el antiguo testamento Pastor, normalmente El Espíritu Santo Venía y seguía ¿No? Así de forma Eso es Eso es lo que estoy explicando En el antiguo testamento Lo principal Entre otras cosas Que Esa es la tarea Que tenían que investigar Todos esos detalles ¿No? En el antiguo testamento El Espíritu Santo No moraba En el creyente El Espíritu Santo Venía sobre las personas Y les daba Un don carismático Que lo hacía carismático O sea, le daba poder El don que Dios le dio A Sansón Era un don de poder A los A Saúl En algún momento También fue un don carismático Para darle poder Como rey Pero después se lo quita David Cuando Él Comete el pecado Con Bethsabé Escribe El Salmo 51 Y le dice al Señor 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 No quites de mí ¿Qué cosa? ¿Qué le pide? Tu Espíritu No quites de mí Tu Santo Espíritu Entonces ¿En qué momento Acaba La etapa Del antiguo pacto? Eso es el tema ¿Cuándo acaba? A ver Pablo ¿Cuándo acaba El antiguo pacto? El pacto por obras ¿Usted está mencionando Que en el Pentecostés Pasó En la avenida No No Y a ver Creo que Algunos no han comprendido Esta parte Y esta parte Si es importante El antiguo pacto Voy a mencionar de nuevo El antiguo pacto ¿Dónde acaba? Es la pregunta Acaba En la muerte de Jesucristo Cuando Él muere en la cruz Su sangre Que es la señal Del pacto En la santa cena Cuando todos tomamos La santa cena Recordamos ¿Qué cosa? El pacto La muerte de Jesús Su sangre Esa sangre Es el nuevo pacto Pastor Pero En la cruz Él no No instituyó No pues Es que Él avisó antes En la santa cena Antes de morir Tuvo una cena La última cena Pastor Pastor Disculpe Cuando dice Consumado es 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando Jesús dice Consumado es Termina el pacto Claro Cuando Él muere Ahí acaba todo Consumado es Pero cuando hay eso ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Entregó el Espíritu, Pastor Murió Ya Hermano Me parece que No nos estamos Entiendo muy bien El tema De De Del El pacto El pacto Pastor Entonces ¿Cuál fue la función En Los evangelios De Jesucristo? ¿Y cuál fue la función Del Espíritu Santo? No pues Justo esa es la tarea Ustedes tenían que buscar Ahora vamos a mencionar Ya A ver Este Estamos teniendo problemas Con Con respecto A A A la historia De la salvación Hay dos tipos De pactos Voy a explicar Si Esto Esto debe Esto debe Esta es parte Esencial Del conocimiento Bíblico Que hay dos Pactos El primer Pacto Ya Ya no voy a Preguntar Solamente voy a Dar los datos Por favor Vayan tomando Nota El primer Pacto Se hace en el Monte Sinaí Con Moisés El pacto De obras Antes de eso La ley del Señor Estaba en el corazón De cada uno Pero cuando llegan Al monte Sinaí Se establece Un pacto El pacto De la ley Bajo Obras Si Principalmente Ese Ese pacto Y muchas De las leyes Que están ahí Eran para Israel Cuando estaban En el desierto Y para Israel Cuando se establecieran En la tierra Prometida Y de ahí Bueno Ahí aumentando El tema del templo Y las cosas Hasta ahí La ley Si En qué momento Acaba la ley Cuando viene Jesucristo Y empieza a enseñar Ustedes Escucharon Pero en ese momento Todavía la ley Sigue vigente Él está enseñando En qué momento Acaba Cuando Jesús Hace la santa cena Antes de morir Pues no va No va a hacerlo muerto Pues no Antes de morir En la cruz Tampoco Lo instituyó La santa cena Lo instituyó Un día antes De morir En la noche Anterior De morir Si Estamos hasta ahí Y ahora Él dice Nuevo pacto Nuevo pacto Nuevo pacto Y cuando Cuando se da Todo eso Cuando muere En la cruz Pues Cuando él Ya dice Consumado Es ¿No? Mateo 26 27 Ya Ahí es el terremoto Y todo ¿No? Sí Ya Ahora Ahora El día que muere De ahí resucita Al tercer día Sí ¿No? Ahora Del día que muere Al tercer día Resucita Pero Jesús había anunciado Que va a venir Un consolador Juan 15 Juan 16 Va a venir Un consolador ¿Cuándo va a venir? En el día De Pentecostés Que no tiene Que ver con Que ya está En el nuevo pacto Pentecostés Llega El Espíritu Santo Llega ¿En qué momento Llega? Cuando ya están En el nuevo pacto Ahora Los judíos Querían seguir viviendo En el antiguo pacto Eso no importa Y eso es lo que Tiene que batallar La iglesia Por eso que El concilio De Jerusalén Todavía quieren Seguir viviendo Como judaizantes No Ahora es Cristianos Entonces El Pentecostés La venida Del Espíritu Santo Viene En el nuevo pacto A los 50 días De iniciado El pacto Hay un nuevo pacto El pacto De gracia La ley De Cristo Donde El Espíritu Santo Va a guiar A toda La verdad Les va a recordar Lo que Jesucristo Ha enseñado Esa es la promesa Del pacto Del nuevo pacto Ya Pero que pasa En efectos prácticos Llegan Están Que todos Que se tienen Que circuncidar Se tienen Que circuncidar Jesús nunca Enseñó eso Entonces Los discípulos Preguntan Investigan Y el Espíritu Santo Les dice El pasaje Hemos leído ¿Qué les dice? En el concilio Jerusalén Hechos 15 ¿Qué les dice? Ya Entonces Esa es la promesa Del pacto Estamos bien Estamos Esta parte Esta parte Cronológica La tienen que tener Clara Porque si no Van a cometer Errores Pero fuertes Con respecto A Algunas cosas Por ejemplo La La El Espíritu Santo Es importante ¿No? Pastor Una consulta Porque algunos Libros Porque algunos Libros Mencionan Bueno No lo tiene el autor ¿No? Algunos Justo estaba leendo Algunos libros Que dice que La El El Espíritu Santo Se manifiesta ¿No? Mayormente En el libro O termina ¿No? Pero comienza En el libro De Hechos En el Pentecostés ¿A qué se refiere Pastor? Ahí es la terminación De la ley En el Pentecostés O sea Ahí ya termina La Comienza Ya termina La ley ¿No? No La ley Ya había terminado Cuando Jesús Da el La muerte De Jesucristo Y ahorita Usted nos está Mencionando Lo que yo quiero Que entiendan Todos Es lo siguiente Por ejemplo Los comentarios Opiniones De otras personas Si no están Están basadas En la Biblia No No aceptamos Solamente Han dicho Son opiniones Nosotros Tenemos que ir Al texto Bíblico El texto Bíblico Vamos un ratito A Ocho No Vamos a La Santa Cena Veintiséis Veintisiete 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 Veintiocho De Mateo ¿No? Sí Pastor Mateo Veintisiete Veintisiete Veintiséis Dice Mientras comían Por favor Esténse atentos Mientras que comían Jesús tomó el pan Y lo bendijo Y lo partió Y dio a sus discípulos Y dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo ¿No? ¿Qué estaba haciendo? El pan ¿No? Coma Veintisiete A ver Léelo Este Pablo Yo lo leo Mucho de más Y tomando la copa Y habiendo dado Gracias Le lo dio Diciendo Bebé De ella Todos Porque esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos Es derramado Para remisión De los pecados Muy bien Muy bien Entonces Ahí Es importante Marcar Él dice Esto es mi sangre O sea Lo que están tomando Es vino No es sangre Y dice Este es un símbolo De mi sangre Del nuevo Nuevo pacto Que por muchos Es derramada La sangre Ahora Este es Voy a mencionar rápido Hasta ese momento Cuando Jesús muere En la cruz Se presentaban Sacrificios Para redención De pecados ¿Eso sí sabe Pablo? Hermanos ¿Eso sí saben? Sí pastor Eso sí Correcto Que tenían que presentar Sacrificios Para redención De pecados ¿Sí? Correcto Ahora Jesús Dice Ya no van a ser así Ya no Ya Ya no Muero yo En la cruz Y mi sangre Es la que va a cubrir Todo Ya no tienen que hacer más Porque la sangre De Jesús No cubre La sangre De los animalitos Que morían En sacrificio Cubren Pero la sangre De Jesucristo Quita el pecado Esa es La teología Del pecado Cuando han llevado Doctrina de la salvación ¿Les han hablado Cerca de La teología Del pecado? Porque La salvación Tiene que ver Con el sistema Sacrificial ¿Con quién llevaron Doctrina de salvación? Soterología Con Díaz Y Alejandro ¿Les habló Sobre el pecado? Sí ¿El sistema Sacrificial Les habló? Porque es la base La base De la redención O sea ¿Para qué? Nosotros ¿Por qué necesitamos Ser salvados? Simple ¿No? De la escuela dominical Cuando le enseñamos A los niños ¿De qué necesitamos Ser salvados? De la condenación Hemos sido denigrados Por el pecado Pastor A causa A causa del pecado El pecado es el problema Entonces La pregunta es A ver De repente Con esto Recuerda un poquito No sé si Si no les han enseñado Ahí voy a tener Que observarlo En el seminario A ver ¿Cómo era El tema del pecado? ¿Cómo cubrían El pecado En el antiguo testamento? A través del sacrificio Con sacrificio Con sacrificio Ya Hermanos Lean bastante Acerca de eso Porque el tabernáculo Que el señor Los lleva Al pueblo de Israel Los saca de Egipto Y los lleva Al desierto Él dice Para que me alaben Para que me adoren En el desierto ¿Sí? Cuando los saca ¿Y qué cosa es lo que hacen? Arman el tabernáculo Para aprender A tener una relación Con Dios Y ahí les enseña El sistema sacrificial Para poder tener Relación con Dios Dios está ahí Pero el hombre No se puede acercar ¿Por causa de qué? Del pecado Entonces necesitas Cudir tu pecado Y el sistema Es a través de sacerdotes Y el sumo sacerdote Que entra una vez al año En general Pablo Ese es el antiguo pacto ¿Ya? Ahora El nuevo pacto ¿Qué es? Hebreos Tienen que leerlo Hebreos Un poco Y nos indica Que Jesucristo A la hora que muere Él es Él Ahí está consumado todo Ya no más sacrificio Para que cubra el pecado Ahora la sangre de Jesús Ha quitado el pecado Es otro pacto En ese pacto A los 50 días De la resurrección Es el pentecostés Viene el Espíritu Santo Ahora ¿Por qué viene a los 50 días? La verdad que no No entiendo ese misterio ¿Por qué? Pero así está Así describe el texto bíblico Me dejo entender Pero están ya Bajo un nuevo pacto Ahora ¿Qué pasa? Que es fácil Ver el tema Del nuevo pacto No pues Por eso que los judíos Los judíos cristianos Querían seguir circuncidándose Entonces ¿Qué necesita? Recordar Lo que Jesús Estaba enseñando Y algunas cosas Como Como esto Que del sistema sacrificial ¿No? Todavía no lo tenían claro Entonces Consultan al Espíritu Santo Entonces ¿Qué hace El Espíritu Santo? Los guía A toda la verdad Va tomando sentido El rol del Espíritu Santo Ahora los guía A la verdad ¿Cuál es la nueva verdad? En el nuevo pacto Hermano Cuidado Que se equivoquen Y estén Haciendo No que Le guía A la verdad Del Antiguo Testamento ¿Me dejo entender? El nuevo pacto Es importante O sea Hay un antes Y un después Entonces El rol En el nuevo testamento Es para dar Testimonio de Jesús El Espíritu Santo Pero ¿Cuál es la obra En el creyente? Es su santificación Es su santificación Si nosotros Entendemos eso No vamos a tener problemas Con respecto A cómo Nosotros tenemos Que tratar En la iglesia Porque He visto Y he notado Que muchos Pensamos que La misma obra Que va a ser En el Antiguo Testamento ¿No? ¿No? Que Hay algunos Que no Que Yo tengo Palabra profética Palabra profética Mi pregunta es ¿Por qué Se necesitaban profetas En el Antiguo Testamento Y ahora ya no? A ver En el Antiguo Testamento Porque ahora Tenemos la Biblia Así de simple Así de simple Como dice Hermano José La palabra Profética Más segura Son las Escrituras Antes No había eso Entonces necesitaban Palabra de Dios A través de los profetas Ahora Los profetas Mira Esos profetas Que quieren ser profetas En el Nuevo Testamento ¿Sabes qué? Esos profetas Lean 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 Isaías O sea ¿Cómo dice Isaías? ¿Cómo dice Isaías En capítulo 6? Vamos a Isaías Isaías 6 Eso Que quieren ser Profetas Así Porque todavía Tienen Algunas Costumbres Meas raras Bebito No Henry Mebito Esa Maya Sama Henry Maya Sama Bebito Están ahí No se entero Tan que declaran Dice Vi yo al Señor Mira Dice Isaías Miren Hermanos Vi yo al Señor Sentado Sobre un trono alto Y sublime Y sus faldas Llenaban el templo ¿Qué cosa vio Isaías? ¿Qué cosa vio Isaías? Al Señor Sentado En su trono Vio la gloria De Dios Amén Y yo cuando Escucho que no Que a mí me han dado Palabra profética Este Cuidado Cuidado Que sea Tu 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 Mi imaginario ¿Por qué te digo? Dice Vi sentado Sobre un trono alto Y sublime Al Señor Y sus faldas Llenaban el templo Por encima de él Habían serafines Cada uno Tenía seis alas Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Y con dos volaban ¿No? Porque si Con las otras dos Se descubrían Se caían Pues no No podían volar Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De tu gloria Los quiciales De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo Mira lo que dice Versículo cinco Cuando 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 Isaías Se da cuenta De esta visión Hay De mí Hermanos Les voy a dar Una tarea Investigen ¿Qué significa Los Ustedes han llevado Apocalipsis Tal vez ya lo han visto ¿Qué significa Los hay En la Biblia? ¿Cómo? No es hay El hay ¿Qué significa Los hay En la Biblia? No es Hay Este Qué lindo ¿No? O hay Qué miedo Los hay Y este dice Hay de mí Que soy Muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y ese es el primer Aspecto de alguien Que está lleno Del Espíritu Santo ¿Cuál es La primera Característica De alguien Que tiene El Espíritu Santo? ¿Está convencido De qué? Del pecado Que somos Pecadores Está convencido Que es pecador No que Ay Señor Gracias Que yo puedo Entrar en tu presencia Esos cochinos No 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 Lo primero que te da Que no No hay No hay ¿Qué dice la Biblia? No hay justo Ni siquiera Ni siquiera uno No Si alguien Piensa Que tiene derecho A presentarse A la presencia De Dios Y ha cumplido Con todo Estamos en un problema Miserable De mí Miserable Será Será Alguien En especial Porque no La Biblia menciona Isaías Estamos hablando De Isaías O sea Ese es un profeta Pero impresionante Tres Tres Ha atendido Tres reyes Tres reyes Hasta en tres Periodos De tres reyes Bueno Vamos a seguir viendo Entonces Y dice Los oficiales De las puertas Estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Llenó de humo Entonces dije Hay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y habitando En medio del pueblo Que tiene labios Inmundos ¿Han visto mis ojos A quién? Al rey Esto es lo mismo Esto es lo mismo Que vio Moisés En el monte Sinaí ¿Se acuerdan Que Moisés Subió Al monte Y le dijo Señor Quiero verte Y el Señor ¿Qué le responde? Nadie puede verme Porque el que me ve Muere ¿Pero sabes Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? ¿Ali se acuerda? Le mostró la espalda Creo Ya Pero agarra el Señor Pero hay unos elementos Importantes Que hay que entender Este El Señor agarra Le dice Si me miras Vas a morir ¿Y qué hace? El Señor Lo mete En una roca En la hendidura De una roca Y dice Que pone su mano ¿Se entiende? No es una figura ¿Pero qué significa La roca? Jesucristo 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 Y lo tapa Porque el hombre No es santo Si la roca No está Si Jesucristo No está Tú no puedes ver Al Señor Por medio de Cristo Nada más Entonces son las figuras Y dice que Moisés miró La gloria de Dios Pero la espalda ¿No? Es una figura también Porque Dios no tiene espalda ¿No? Pero pudo ver La gloria de Dios Eso es lo mismo Que está viendo Isaías Y sabes que Analiza en la Biblia Los hombres Que vieron La gloria de Dios Sus ministerios Son ministerios Poderosos Guiados por el Espíritu Santo ¿Me dejo entender? Son hombres Que aprueben balas Eso no le tiene miedo A nada Eso no No les preocupa Si hay plata No hay plata Están contentos Cuando hay abundancia Están contentos Cuando faltan No se están quejando No le echan la culpa A otras personas Si no son Esos son los hombres de Dios Mujeres de Dios Que Dios necesita Porque han visto La gloria de Dios Entonces mira Este es interesante Lo que dice ¿No? Entonces Hay de mí Y dice Siendo hombre inmundo De labios Y habitando en medio De pueblos Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos Al rey Jehová De los ejércitos Y voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón encendido Tomado del altar Con unas tenazas Y tocando con él Sobre ¿Sobre dónde? Mi boca Sobre los labios inmundos Pues la figura De los labios inmundos ¿No? Mi boca dijo He aquí Que esto tocó Tus labios Y es quitada ¿Qué cosa? Tu culpa Y limpio tú Limpio tu pecado Mira Esa era la calidad De profetas Que hay pues Que había Y era necesario Ese nivel De santidad Del profeta Para llevar Palabra de Dios Ahora Otro ejemplo ¿Ustedes se acuerdan De Baal? De Balán Perdón Balán ¿Se acuerdan de Balán? El profeta Balán Sí Quería vender El profeta Balán Fue contratado Por un rey De los Amonitas Amonitas ¿No? No me acuerdo El ¿Cuál era? Balak Que salieron a pelear En el Balak 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 Pero ¿Cuál fue lo era? ¿Ah? Emonitas Se habla la burrita ¿Cuál era? Amonitas Creo que era Las Amonitas Ya Pero era de Balak Y Balak Lo contrata A A Balán ¿Para qué? Para que vaya Y maldiga al pueblo Se maldiga al pueblo De Israel Ya Pero Pero cuando está camino Este Dice que Un ángel Intercede El burro ¿No? Ajá Y lo desvía Y después El burro Como no lo dejaba Balán lo golpea Y habla el burro ¿No? Ajá Si se acuerda ¿No? Ya Dios lo utilizó A Balán ¿O no? Que era un brujo Sí Ya Entonces el Espíritu Santo Utilizaba No necesariamente Personas en santidad Para cumplir ciertas cosas Porque Obviamente Que a Sansón De Santo No tenía nada Lo único que tenía Era el cabello ¿No? Que al final Pues este La filistea Se lo cortó ¿No? Lo único que le quedaba ¿No? Y al final se lo cortó Y bueno Ya Y aún así Dios le dio Pero Es interesante Que los profetas El ministerio Eso era lo que tenían que observar En el caso de los profetas Como Isaías Santidad Pero Pero elevado O sea Un nivel de santidad Miren La descripción De lo que está acá Esa era la idea Pablo Entonces El Antiguo Testamento Vemos Una forma Cómo actúa El Espíritu Santo Y en el Nuevo Diferente ¿Ya? A ver Yo quisiera Sí Pastor ¿Por qué? No lo tengo el texto Y Es en el Nuevo Testamento Dice que yo instruiré Profetas Apóstoles ¿A qué se refiere eso? No lo tengo el texto A mi mente Pero Efesios 4.11 Sí Efesios 4.11 Y él constituyó Algunos apóstoles Apóstoles Maestros La pregunta es Cuando vemos Que dice Instituyó apóstoles Mi pregunta es ¿Quién es un apóstol? Y según el dato bíblico Son las Son los que vieron A Jesús Resucitado Vieron Que O sea Para tú verlo Resucitado Tiene que haber Muriendo Para poderlo ver Resucitado Exacto Ya Primera característica Ahora Pregunta Eso De los apóstoles Que existen ¿Hay alguno Que ha visto A Jesús Resucitado? Ninguno Entonces no hay apóstoles Se están denominando Pero bueno Hay que dejarlos De repente ellos Así están sirviendo A señores Es su asunto Nosotros no tenemos A ver con ellos Pero notamos que Si en nuestra iglesia Aparece uno Mira ¿Sabes qué? Que Dios me ha dicho Que yo le Un día Me aparezco yo Hermanos Yo le he estado Enseñando doctrina Y eso me da La autoridad De poder tener Una cobertura Sobre ustedes Y yo voy a Orar por ustedes Pero me van a llamar A partir de ahora El apóstol Va Entonces usted Oye verdad Me está enseñando Más Entonces ¿Qué responden? Ya se le cae Un tornillo Ya se le cae un tornillo Al pastor Se le ha caído Un tornillo Se le ha caído Un tornillo Le llamamos a Henry Pastor Oh Samaya Oh Samaya 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 Rambo Saca la bazooka Sácalo y dale Un Uno pero Que lo va a volar Entonces este Bueno Con respecto a la El tema de lenguas Ya es otro tema Que vamos a verlo Pastor Entonces Bíblica Pastor Entonces Bíblica Bíblicamente El último apóstol Fue Juan el Bautista Ah si No 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 El último fue Pablo Pero los gentiles Serían Pero él es Él es apóstol Para los gentiles O sea para nosotros Si pero Es el último Porque si no Claro Porque si no Tampoco no se cumplirían Los 144.000 Pastor O sea Nombran Hay ese Un tema Hay un tema Hay que hablar Si pero Habían otros apóstoles Si Bernabé Era un apóstol Pero no era de los doce Exacto Era otro tipo de apóstol No Ajá También será para los gentiles Porque si no No salimos de los doce Claro Ajá Pablo mismo dice Que él había sido llamado Como un abortivo No El último El más pequeño de todos El último Entonces él dice Es el último Entonces para qué Vamos a poner más Bueno Ese tema No tenemos problema Nosotros en nuestra iglesia Si aparece uno de esos Ya lo mandamos Al movimiento apostólico Que ahí sí reciben No nos tenemos problema Ahora Profetas El ministerio profético En el Nuevo Testamento Tiene que ver Con Traer palabra profética Que Que habla la Biblia ¿No? Pues ya no Ya no podemos traer Palabra profética Aparte de la Biblia ¿No? Entonces si es que ya no Como que el ministerio No es muy útil ¿No? Más si pastores Maestros ¿No? Ancianos en la iglesia Diácono Servicio ¿No? En servicio Evangelistas Así es Evangelistas Claro Sí Hay gente que tiene el don Pues no Son dones Ya eso lo vamos a ver En la parte De dones Del Espíritu Santo Muy bien Este Apunten por favor Les voy a dejar Una tarea Para la otra clase Los que no han presentado tareas Lo peor que les está pasando Es que se están acumulando tareas ¿Ah? Pastores Que yo lo había hecho En el cuaderno Como yo sí Está bien Está bien hermana No se preocupe Usted Es más fácil Que se ponga al día Me refiero A algunos que Hasta ahora me están Debiendo tareas De otros cursos Yo lo hice Pastores Ahí está Pero cuando ya No se teque Claro Ya lo voy a pasar mejor Demando Está bien Está bien hermana No hay problema Me refiero En el caso de otros Que están acumulando Y están debiendo tareas Hasta de cursos anteriores ¿No? Entonces Ya hemos dicho Que sí Se va a recibir Pero No puedo recibir De igual forma Que el que lo entrega puntual ¿No? El que lo entrega puntual Tiene que tener algún ¿No? Si no Todos me entregan Pues este Al final ¿No? Que no es la idea ¿No? Entonces este Bueno Traten de entregar A ver La tarea es simple Vamos a dar lectura Al libro El 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 misterio Del Espíritu Santo Primero Primero era Investiga sobre los Hay Ahora dos No, no Sí Ese de los hay Es para más información Para ustedes ¿No? Para conocimiento Para conocimiento Ustedes ¿No? Pero la tarea Que me van a presentar Es En el libro El misterio Del Espíritu Santo De De Sproul ¿No? Ahorita les voy a mandar El libro Para que ustedes Lo puedan Este Visualizar En sus Computadoras Hay un apartado Que se llama El Espíritu Santo En la creación Cuando hablamos De la creación ¿En qué parte Está la creación? ¿Antiguo Testamento ¿O no te está Antiguo? El Espíritu Santo De la creación De la creación O en la creación El Espíritu Santo En la creación Así se llama El título De esa parte Ya Páginas Páginas Sesenta y siete Al ochenta y uno Sesenta y siete Al ochenta y uno Sí Este Carlitos Si puede Me ayudas Escribiéndolo En el grupo La tarea Para que No Exacto Para que todos Consulten ahí Y tengan la información Un resumen Le van a buscar Un resumen No pasaron Esperen 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 Todavía no hizo la tarea Ese es el libro En esa página Sesenta y siete Al ochenta y uno Ustedes van a leer Que hay tres Tres puntos Que trata El Espíritu Santo Como incubador El Espíritu Santo Como iluminador Y el Espíritu Santo Como fuente de poder Es interesante Que este Esprud lo analiza así Por eso que Este libro Leanlo todo Pero Esta parte Quiero que lean Estas tres partes ¿No? El Espíritu Santo Como incubador El Espíritu Santo Como iluminador Ahí está el título No hay problema Y el Espíritu Santo Como fuente de poder ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Lo van a leer ¿Ya? Y en la próxima clase Yo voy a preguntar Y voy a empezar Preguntando Bueno Es que Para dar oportunidad ¿No? A los que Por lo general Están con las cámaras Apagadas ¿No? A ellos les voy a dar La oportunidad De poder responder primero ¿Sí? Entonces ¿Solo es lectura Pastor O hacemos un resumen? Yo les recomendaría Que ustedes Hagan alguna anotación Manuscrito Nada más Para que no se No se No se No se haga mucho trabajo No me van a presentar El trabajo Es una lectura Y vamos a conversar Sobre eso La próxima clase Amén Ya El Espíritu Santo Como incubador Iluminador Y fuente de poder Un estudio Muy bien preparado De John De Sproul John Sproul Es lo que está Pero Léanlo todo Lean todo el libro En algún momento ¿No? Pero para Para otra semana Lean esa parte John Sproul No, no Es este No Se llama R.C. Sproul 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 Es un nombre Mío raro Es P-R-O-L Sproul R R.C. Sproul Sproul Es esa R-O-U-L R.C. R.C. Ramos Saca la bazuca Sproul Sproul No, este Ah, ya Listo, listo Sproul S-P-R-O-U-L Sproul Ah, Sproul Acá está la pantalla, miren Acá está el libro El misterio del Espíritu Santo Descubra la obra del Espíritu Santo Viviente del Dios Viviente RC Sproul Ahí está Mátanos al grupo, pastor Ujente, pastor, urgente Alita, salita Este libro Léanlo Ténganlo ahí Porque es Este Hay otros libros De teología sistemática bien enredados Pero acá No aborda todo, pero lo que aborda Lo aborda interesante, ¿no? El tema Interactúa con lo que dice Calvino Lo que quiso decir Cómo él lo va tratando Ahí está el punto, la diferencia De cuando hablamos de una iglesia Reformada De doctrina reformada Es cuando la iglesia quiere Siempre, constantemente Está revisando Y volviendo a las escrituras Volviendo a las escrituras Porque siempre Tendemos a desviarnos, ¿no? Entonces Ya ¿Cuál es la desviación Actual en la iglesia? Es que el Espíritu Santo Lo estamos tratando como una fuerza No, pastor Yo lo trato como Como la tercera persona De la eternidad Pero algunos Le están ordenando Al Espíritu Santo Es como si fuese Nuestro ayudante Si bien es cierto Ayuda Pero no es nuestro ayudante ¿Me dejo entender? Jesús nos ayuda La palabra de Dios Dice que Dios Yo te ayudo Dice En el Antiguo Testamento Habla, ¿no? Pero no es que sea Nuestro ayudante Sino que nos ayuda Porque nosotros Estamos perdidos Necesitamos esa Ayuda Como un poder, ¿no? Entonces tenemos que aprender A ver eso ¿Ya? Todos esos elementos Este libro Muy bueno Yo he marcado ahí Como le voy a mandar el libro De repente ahí están las Pensé ver algunas cosas Pero bueno Ya por la hora Nos está ganando Muy bien ¿Alguna pregunta? Si no ya para terminar Y les dejo No se olviden De enviarme las tareas ¿Ya? Por favor No dejen que se acumulen Algunos yo sé Que me trabajo Trabajo Responsabilidades en la iglesia Pero Es bueno Que consideren Que si ustedes Hacen el trabajo De estas tareas Y estamos viendo Biblia No estamos viendo Algunos conceptos Simplemente académicos Sino que les puede servir También para sus enseñanzas Del fin de semana ¿No? Ya Listo Entonces terminamos orando Hermano Hermano José Mejía ¿Puede levantar una oración Para terminar? Sí Pastor Padre Celestial Le damos las gracias Señor Por esta noche Por estos minutos Por estas horas Señor De aprender un poco más De este Importante tema Del Espíritu Santo Que es Dios también Como tú Lo quisiste Padre Santo Aunque No podamos entender De todo Señor Ayúdanos Y abren un Comprendimiento En nuestro corazón Señor Para entender De una manera Que nos ayude En lo que tú Nos haces En el ministerio De cada uno De nosotros Señor Bendice a cada hermano Bendice al pastor Señor Para que Podamos Cada día Señor Esforzarnos un poco más Señor Porque Estamos Ayúdanos Señor A tener la conciencia De que estamos Ante Ante un Señor Grande Misericordia Y que Debemos de De hacer O realizar Todas las cosas Según su Excelencia Señor Ayúdanos En nuestro Descansar Y en Nuestro Señor Reveranos Las cosas Que aún Cometemos Y No de acuerdo A tu voluntad Señor Y Bendícenos Señor En el nombre De Dios Amado Jesucristo Amén 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 Víctor Hermanos Bendiciones Hermanos Compañeros Nos vemos El lunes Bendiciones